Ventajas de las billeteras digitales Lo siento, solo tengo un billete de 100. ¿Tienes cambio? No, Javiercito. Pero, ¿por qué no me pagas el almuerzo desde tu billetera digital? ¿Desde qué? Uy, Javier, ¿no sabes? Una billetera digital es una aplicación en tu teléfono que te permite enviar y recibir dinero de forma segura y en cualquier momento. Ah, eso suena muy bien. ¿Pero cómo funciona? Es fácil. Solo descargas una aplicación de billetera digital en tu celular y esta obtendrá los fondos de tu cuenta. Luego, puedes enviar o recibir dinero a cualquier persona que también use la aplicación. Solo necesitas el número de teléfono o escanear un código QR. ¡Wow! Eso suena muy conveniente. Sí, son muy convenientes. Además, en la actualidad, la mayoría de las billeteras digitales no cobra comisiones para enviar dinero. Entonces, ¿qué estás esperando? Si quieres que te pague, enséñame cómo descargar esa aplicación. ¡Claro! Mira, ya he enviado el dinero. Fue muy fácil y rápido. Te dije que era así. Las billeteras digitales son seguras y muy convenientes. Puedes usarlas 24 horas al día y 7 días a la semana. Gracias, Rosita. Nunca volveré a preocuparme por no tener efectivo. Te quedaste sin excusas, Javiercito. Gracias, Rosita. 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 Gracias, Rosita.